Hola, este pequeño video es para las chicas que son jóvenes, para mujeres, discúlpenme los varones. Hoy les toca a las chicas, también es aplicable a los varones, pero quiero hablarle a esas chicas que son jóvenes, que están entre los veintipico de años, treinta, treinta y pico también, y de hecho para todas las mujeres que estén en esa situación, pero no sé por qué me surgió de las chicas jóvenes, ¿no? Que están en una relación con un narcisista quizás, o con una persona que es medio tóxica, o quizás no sepan si es narcisista o no, saben que es, que las tira abajo, que las critica, o que quizás ni siquiera eso, sino que les tira la energía abajo, como que ustedes están todo el tiempo pendientes de esa persona, o que las tiene corriendo atrás de una zanahoria, por ejemplo, casamiento, familia, y todo eso, por mucho tiempo, los tiene esperando por algo que ustedes realmente quieren en un hombre, en una relación, y sin embargo no lo están obteniendo en este momento. A ustedes que están en esta indecisión, que todavía no se han casado, que todavía están esperando tener hijos quizás, o quieren tener una relación sana, sepan que en una relación sana, lo ideal es que, primero que se hable todo en el momento, se resuelvan las cosas dentro de todo rápidamente. La idea no es que esperes años y años, o hagas esto y esto y esto, ¿para qué? La otra persona recién después se decida a hacer algo que vos querés, ¿no? Una mujer que tiene autorrespeto, una mujer que hace mucho autocuidado, porque eso es parte de quererse, ¿no? Una mujer que trabaja para sí misma, para saber que es suficiente tal y como es. Sepan que ustedes tienen el derecho a decir que no, ¿no? No tengan miedo de que si dicen, no, mira, este es mi límite, por ejemplo, hay muchas mujeres jóvenes que quieren, por ejemplo, tener hijos, y la pareja les dice que no, ¿no? Entonces, sepan que ese podría ser un buen límite, por más de que ustedes piensen que quieren a esa persona o no, ¿no? Ustedes tienen derecho a decir, ok, esto es lo que quiero y acá se termina la relación. O una persona que es muy madura, tienen, ¿no? Y están esperando que porque son jóvenes, bueno, ya va a madurar, ya va a crecer, ¿no? No, no. Acuérdense, yo hice un video sobre cambios. No dejes pasar tanto tiempo, no pongas toda tu vida, no pongas todo tu tiempo en una relación que después te va a literalmente destruir el alma. Quedarse en una relación en la que no estás contenta y casarte de una forma esperando que algún día esta persona cambie. Esperando, no, 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 te recomiendo, busca que hay hombres que son sanos. Trabajate en vos, trabaja en tu propósito en esta vida, trabaja en pensar qué es lo que yo quiero aportar en esta vida, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer para mí? Ponete en primer lugar, no vas a ser narcisista por ponerte en primer lugar. Sos joven, tenés tiempo. Decidí que te vas a querer vos y una vez que vos decidas eso, vas a atraer naturalmente a una persona sana. Y los vínculos entre una persona sana y otra sana son claros. No hay esta confusión. La confusión es típica del narcisismo. Entonces, si vos estás como que sí, estoy en la relación, pero porque te prometió la zanahoria de que van a tener hijos algún día. Esas cosas no terminan bien. La mujer con conciencia de sí misma, de su valía, no soporta esas cosas. No soporta esas cosas porque sabe que siempre se tiene a sí misma. Como decimos en Argentina, salga pato, gallareta, cualquiera que sea el resultado, se tiene a sí misma. Y es el mejor premio del mundo. O sea, cuando vos te juntes con alguien, sabés que le estás dando una mujer de super calidad. O sea, a ponerse las pilas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si vos te querés, si vos tenés autovalía, si vos tenés el autorrespeto. Fundamental el respeto para uno mismo, ¿no? No vas a... Una mujer así no deja que el otro te venga a decir que no, ya vas a ver que después algún día voy a querer tener hijos. Por ejemplo, tengo muchas, ¿no? Otras que les pasa que dicen no, 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 ya nos vamos a casar. Y pasan años y años. Y si esta mujer quiere casarse y el otro... No digo que todas se tienen que casar, pero si esta mujer sí quiere casarse y la pareja no. Entonces, si esta mujer tiene el derecho a decir, ok, me largo de acá porque no es lo que yo quiero hacer. ¿Se entiende? Sea lo que sea que vos quieras. No digo que está bien o mal casarse, tener hijos, porque muchos somos todos distintos. Pero sea lo que sea que vos quieras hacer. Que respetes eso que vos querés. Sos joven y tenés toda la vida por delante. Entonces, no desperdicies tu vida estando en una relación que te va a tener con la zanahoria delante todo años. Puedes estar años, ¿eh? Y en esos años, el desgaste que sufrís como persona, en tu personalidad, en tu avalía, en tu respeto, es muy gradual. Y es como una rana en agua caliente que después hierve. El cuento de la rana en agua caliente que hierve y la mata. Bueno, una cosa así. Es gradual. Entonces, vos tenés que tener bien claro lo que querés. Bien claro lo que no querés. Le preguntás a tu pareja. Vos, ¿qué proyecto tenés de acá a cinco años? A ver. ¿Qué vas a hacer con esto y esto y esto, no? Ser clara con eso, ¿no? Porque vos te lo merecés a vos misma. Bueno, este videíto quería ponerlo en la cyberweb. Para que llegue a aquellas chicas jóvenes que... Porque tenemos una mezcla, ¿no? De mandato, de sociedad. Con una mezcla de lo que fuimos adquiriendo por nuestros modelos. Con el machismo que hay. Mezclado con lo que queremos. Y a veces nos confundimos. Entonces, chicas jóvenes. Primero, quiéranse. Les voy a poner un video acá que está relacionado con esto. Cuídense. Tengan claro su propósito. ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren, no? Su propósito, ¿cuál es? Pongan esos límites. Sepan que pueden decir que no. Y que no importe, lleguen a ese punto. Lo que el otro diga. O sea, no importa. Vos decís que no porque primero te debés el respeto a vos misma. Entonces, ya que te debés ese respeto, primero que todo, a vos. Más que nada. Entonces, ya que te debés ese respeto, no importa. O sea, no vas a decir un sí cuando querés decir un no para complacer a una persona que no es sana quizás. Porque si te está manteniendo en una relación chicle en donde te mantiene ahí esperando la zanahoria, de lo que vos querés, y qué sé yo. Eso no es sano, ¿no? Una mujer, en serio, no soporta esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene valía, tiene autoestima. Digamos que este es el consejo de la mamá hacia su hija. Que me gustaría que les digan las mamás a sus hijas entre los 20 y pico, por ahí. Primero vos, primero vos. Primero tu amor propio. Porque después naturalmente vas a estar asociada con gente que sea como vos, porque no vas a soportar malos tratos. Una mujer que, digamos, un mujerón, no soporta eso, ¿no? No. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene nada que perder. ¿Se entiende? Por más de que vos quieras a tu pareja, ¿no? Podés perder ese amor. Pero ese amor no era ideal para vos. Porque si no te está respetando, si no tiene tus mismos intereses, no es compatible con lo que vos querés, no va. Porque el día de mañana tenés hijos con esta persona. Y no es lo mejor para ellos eso tampoco, ¿no? Entonces, y lo ideal para tus hijos es que la mamá se quiera, que la mamá se ponga en primer lugar también. Y en una relación de pareja, las mujeres no tienen que dar más de lo que el hombre, es decir, esperar más del otro, ¿no? O sea, por lo menos esa es mi opinión. Espero que esto les haya servido, que haya sido útil de alguna forma. Y para las mujeres, empuérense, quiérense, sepan que ustedes solas están bien, no necesitan nada, ¿eh? Ni nadie que las venga a dar valor. Yo soy suficiente, ¿eh? Repitan esa información porque es la realidad. O sea, ustedes créense ese mundo. Crear un mundo en donde vos estás bien como sos y no necesitas esa salud, ¿no? No necesitas que tener una pareja o estar con alguien específico o tener determinada cosa. Porque vos sola estás bien. O sea, vos tenés tu propósito, vos tenés tu intención, tu idea, tú ser fiel a lo que vos querés. Bueno, espero que les haya salido y que entiendan mi mensaje. Y si tienen alguna pregunta sobre esto que no fui clara, les pido por favor que me lo dejen abajo y yo puedo hacer un video sobre esto, ¿sí? Bueno, gracias. Chao. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!